El pasado domingo en Catedral, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa recibió a la familia redentorista, con motivo de la reciente beatificación de la Madre María Celeste Crostarosa, fundadora de la Orden del Santísimo Redentor. Durante su homilía, nos recordó que la vida de los santos son un regalo de Dios, y nos recuerdan que todos estamos llamados a la santidad. Me alegro pues con toda la familia redentorista al celebrar esta fiesta de la beatificación de la Madre María Celeste Crostarosa. Su intención profunda que alimentó su vida espiritual es vivir la vida de Jesucristo Redentor. Y después de una vida de grandes sufrimientos y pruebas dolorosas, murió allá en su tierra, en Italia. Y ahora el Papa Francisco la lleva a los altares, la beatifica. Que el Señor, por intercesión de esta nueva beata en la Iglesia, nos bendiga a todos y bendiga a nuestras familias. Del mismo modo, el movimiento de Catequesis Familiar acudió a la Santa Misa Dominical, con motivo del inicio de su año de formación. Catequesis Familiar es un programa de evangelización continua, que lleva a la conversión personal y familiar, con el fin de promover la santificación de la familia. Durante la celebración, Monseñor Víctor les agradeció todo el trabajo que realizan por las familias de Puebla. Doy la bienvenida también a la Asociación de Charros de Puebla, siempre por estas fechas cercanas a las fiestas patrias, participan con nosotros en la Santa Misa Dominical. Bienvenidos a todos. Con motivo de la reciente fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, el arzobispo de Puebla acompañó a la comunidad de la parroquia de Xonacatepec, donde además un ramillete de niños acólitos recibieron su sotanas. El pasado 10 de septiembre, convocados por el Frente Nacional por la Familia, miles de personas se dieron cita en el Paseo Bravo, para marchar por la familia, en la que participaron el arzobispo de Puebla y sus obispos auxilias. Invitado por las religiosas Agustinas de Santa Mónica, el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, se reunió con el grupo de señoritas que estaban participando con su encuentro vocacional. Además, agradeció a las Madres Agustinas, al Padre Edgar, promotor vocacional, y a los seminaristas su testimonio y su servicio a quienes están en este proceso de discernimiento. Con motivo a la novena, en honor a San José María de Yermo y Párez, Monseñor Eugenio Lira presidió la Santa Misa en la Casa Central de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Recordó que como el Padre de Yermo, unidos a Dios, pasemos por la vida haciendo siempre el bien. Hasta aquí las noticias más relevantes de nuestra Arquidiócesis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página en internet www.arquidiócesisdepuebla.mx Informo para TV Códigos, Erika Rodríguez.